Mi mayor me lo decía Cuando llegues a grande Vas a ver que La vida es una cosa difícil Y ahora que estoy en mis Años De madurez Me doy cuenta Que tenía mucha razón Seguro que sí De la vida es una cosa difícil De la vida es una cosa difícil Hay que humanidad Hay que humanidad Hay que apaciguar las cosas Se sobresaltan los ánimos Y todo el mundo quiere pelear ¿A dónde vamos a llegar? La humanidad está corrompida El respeto ya no está tuve Y el oro Ahí vale más que la verdad Y el oro Ahí vale más que la verdad Y yo me pregunto Y yo me pregunto ¿A qué será de esta humanidad? ¿Y qué será? ¿A qué será? De esta humanidad Ay pero pelea el blanco Pelea el negro El judío Y el árabe ¿Y qué será? ¿A qué será? De esta humanidad Ay pero sin darse cuenta Que ante los ojos de Dios Hay toditos, toditos Somos iguales ¿Y qué será? Ay ¿qué será? De esta humanidad Ay pero que dicen Que van a la iglesia a rezar Y lo que van es su traje nuevo a enseñar ¿Y qué será? Ay ¿qué será? De esta humanidad Ay pero que tu sapito Tremenda risa Por delante Por detrás la puñalada ¿Y qué será? ¿Y qué será? De esta humanidad ¡Qué! ¿Y qué será? De esta humanidad Ay pero que adónde De esta humanidad Pero que adónde, adónde Vamos a llegar, vamos a llegar De esta humanidad Ay pero que tus amigos Tremenda risa Por delante De esta humanidad Ay pero que por detrás Tremenda puñalada De esta humanidad Ay que si te ven arriba Te quieren bajar De esta humanidad Ay pero si te ven abajo Mira pa' seguir Hay que correr De esta humanidad Pero que adónde Pero que adónde Cheverido Pero que adónde De esta humanidad Ay pero que adónde Vamos a llegar Vamos a llegar Vamos a llegar De esta humanidad De esta humanidad De esta humanidad Ay pero que adónde Vamos a llegar Vamos a llegar Vamos a llegar Ay pero que adónde A donde Pero que adónde Vamos a llegar Vamos a llegar Oye pero la contestación No la puedo encontrar Vamos a llegar Ay pero que mira y dilo Cheveridón Pero que mira y dilo Vamos a llegar Ay pero que dicen Que van a la iglesia a rezar Vamos a llegar A lo que van es Su traje nuevo a enseñar Vamos a llegar Ay pero que adónde Sí Cheveridón Pero que adónde Vamos a llegar 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 Gracias por ver el video.